y hola como están aquí para invitarlos a la gran noche mexicana en el centro social bugambillas en la avenida de acapulco frente a sariana san miguel estará kevin show la ñecas y yo también la india pepa eso me da vergüenza pero ahí voy a estar se están acabando bonitos cómprenlos con tiempo allá nos vemos 14 de septiembre a la 9 de la noche salón bugambillas y